La Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua y la Coordinación Nacional de Protección Civil llaman a las autoridades estatales, municipales y a la población en general para implementar medidas preventivas ante el pronóstico de fuertes lluvias y vientos en diversas regiones del país. Estados Unidos retira el muelle flotante construido por el Ejército para llevar ayuda a Gaza, para protegerlo de las condiciones climáticas y podría no reinstalarlo a menos que la ayuda comience a llegar a la población, ya que la mayoría del alimento sigue en el área de almacenamiento, informan funcionarios estadounidenses. La Comisión Disciplinaria de la UEFA impone una multa de 105.000 euros a la Federación Croata de Fútbol por la conducta inapropiada de su afición durante el partido ante Italia en la fase de grupos de la Eurocopa 2024. Declaran Monumento Histórico Cultural la casa en la cual Meryl Monroe falleció en 1962. Las autoridades de Los Ángeles la salvaron así de ser demolida por vecinos tras una larga batalla legal.